Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hoy vamos a hablar del suicidio. No vamos a juzgar a nadie que lo haya hecho porque cada uno tiene su corazón ante Dios. Pero hay días en que no dan más ganas de vivir. La depresión jala hacia el suicidio. Uno no ve ningún panorama. En esos momentos hay que pensar en los demás. Tener caridad y pedirle el auxilio a Dios. Ojalá que todos los que me escuchen con esa tentación la puedan superar. Pero hay también suicidios lentos. Fumar, comer en exceso, trabajar demasiado. ¿Por qué te estás suicidando? Me encantaría que si tú te estás suicidando a raíz de esta reflexión descubrieras yo me estoy suicidando. Con mi sobreprotección sobre los demás, con mi exceso de trabajo, mi falta de descanso. Fíjate, hay un mandamiento que es uno de los que más se rompen. Descansa una vez a la semana. Toma un día de reposo. Tú no eres un esclavo. Hay gente que se está matando de trabajo, se está matando de amargura, se está matando con su forma de vivir, de comer, de hacer las cosas. No te mates. Dios es el Dios de la vida. Jesús es la vida. Tú estás hecho para vivir de ahora a la eternidad. No cortes el hilo de oro que Dios te dio para ti. Tú no sabes las cosas buenas que vienen más allá. Así que aprende a cuidarte. No te suicides lentamente con esas cosas. Y mucho menos violentamente. Dios te dé larga vida para disfrutar de su amor. Y a mí también. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de La Voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.